Hola amigos de Trail Rain Review, hoy os vamos a presentar las tres mejores zapatillas elegidas por el equipo de Trail Rain Review del pasado 2017 y que además curiosamente son todos zapatillas para ultras. En la posición número 3, la Sportiva Akira, unas zapatillas de 155,99 euros de precio venta recomendado, 335 gramos de peso y drop 9. Unas zapatillas hechas específicamente para terrenos técnicos y para largas distancias, unas zapatillas que vendrían a situarse en el mismo escalón dijéramos que las ultra raptor, que las míticas ultra raptor, pero eso sí unas zapatillas completamente nuevas diseñadas para ser más dinámicas, para correr más. Fijaos aquí las tenéis, unas zapatillas con el friction rojo en la suela con esto taqueado de origami, este dibujo chino o japonés y después aquí tenéis la media suela, una zapatilla que da soporte con un exoesqueleto, una plantilla de ordolite, todo destinado a la larga distancia en terrenos técnicos. En segunda posición la Salomon S Lab Sense Ultra, zapatilla nueva que salió en el 2017 también destinada a ultra distancia, pero en este caso una zapatilla destinada a la ultra distancia de competición. Por lo tanto si queremos ir realmente rápido y correr largo, esta seguramente va a ser nuestra zapatilla, zapatilla de 179 euros de precio de venta recomendado, 179 con 99, 275 gramos de peso, bastante ligera para ser una zapatilla de ultra distancia y un drop 9. Fijaos, una suela que presentaba esa polivalencia en el taqueado con el wet premium contra grip y una media suela, aquí la tenéis también, que curiosamente también es de 9 milímetros de drop, muy ligera, destinada como os digo a la competición para la larga distancia. Y en el puesto número 1, escogida por el equipo de Trail Rain Review como mejor zapatilla de Trail Rain del 2017, las New Balance Fresh Foam Hierro en versión 2, zapatilla también destinada a la larga distancia, con mucho perfil, aquí lo podéis ver, 140 euros de precio de venta recomendado y cerca de 300 gramos de peso para esta zapatilla de drop 4, tan solo, suela como estáis viendo aquí de Vibram Mega Grip, amortiguación Fresh Foam y un upper realmente cuidado hasta el más mínimo detalle para correr largo sin tener ningún tipo de problema. Bueno pues aquí las tenéis las tres zapatillas escogidas como mejores para Trail Running del 2017 por el equipo de Trail Rain Review en tercera posición la es la esportiva Akira, segunda posición para la Salomon Slab Sense Ultra y primera para la New Balance Fresh Foam Hierro en versión 2. Podéis consultar la review de cada una de ellas, tanto en la web como en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima!